Muy esperado y con mucha alegría, la verdad, porque lo necesitábamos. Uno como papá y como profe estaba ansioso de que abra las puertas del club, por suerte para hacer el deporte que a uno le gusta, así que bueno, la verdad que muy contento y trabajando con muchas ganas. Los primeros dos meses, tres meses, contacto y haciendo entrenamientos vía WhatsApp, nos conectábamos, Zoom, y bueno, pero después eso, con el tiempo se fue perdiendo, los chicos por ahí nos mostraban un cierto entusiasmo, de parte nuestra por ahí le metíamos algunas cosas, pero no era una cosa que estábamos acostumbrados, o sea, los chicos querían esto, el verde, el contacto por lo menos visual de tener un compañero al lado, de llegar todos juntos, y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos y estamos cuidando de no volver atrás. Lo que indica el COE es que primero tienen que no llegar antes, sino llegar a horario, el distanciamiento social, entrar al club con barbijo, sacárselo para el entrenamiento, traerse su botellita de agua, traerse su alcohol en gel o alcohol diluido al 70%, y bueno, y acá nosotros les brindamos las pelotas, que quieren se puede traer la suya, y cuando terminamos el entrenamiento las desinfectamos, las rociamos con cloro que nos provee el club, y bueno, o sea, hablamos mucho con ellos, son muy conscientes ellos, de que hay que cuidarse, de que hay que cuidar lo que estamos ganando hoy, y bueno, repito que estamos muy, muy contentos, aparte porque en las pocas clases que hemos arrancado, han venido todos, han vuelto algunos, o sea que eso a nosotros nos pone muy, muy contentos. Lo que nos permiten hacer es un entrenamiento individual, cada uno con una pelota, ya sea o la parte física, nosotros acostumbramos a hacerlo siempre con la pelota, para que sea un poco más entretenido, pero si lo pueden mostrar es, cada uno tiene su carril, nos manejamos haciendo todos el mismo ejercicio, pero bien distanciados, y bueno, por ahora no podemos dar pases con la pelota, no jugar con el compañero, simplemente es entrenamiento individual. Bueno, los chicos que te dijiste vos, ¿se mostraron contentos por volver a la actividad? Sí, sí, demasiado. Uno por ahí los veía en la calle, profe, ¿cuándo largamos? Profe, ¿cuándo? Y bueno, ahora tenemos la suerte de poder tenerlos, y bueno, ellos saben bien que él tiene que cuidarlo esto. ¡Gracias!